Hola soy Golden Freddy y estoy viviendo en un nuevo lugar con mi novia Puppet, Springtrap, Shadow Freddy, Shadow Bonnie y mis hijos Bayon Boy y Bayon Gel, y unos nuevos amigos llamados Chas, Skye, Rocky, Reader, Katye, el alcalde Unginger, los gatos del alcalde Unginger, Goku, Milk, Goten, Vegeta, Bulma, Trunks, la pequeña Bra, la pequeña Pan, Maron, Majin Buu, Sonic, Tails, Knuckles, Annie, Shadow, Silver, el Dr. Eggman, Cubot, Orbot y Big, no puedo creer que Bonnie hiciera esta horrible masacre que nos tiene a todos muy consternados, y todo fue porque lo maltrataron, pero en fin, dejen que les cuento todo para que queden muy sorprendidos. Era un día normal como todos los días, yo estaba tranquilo, cuando escucho a alguien llorando. Muy rápido fui a ver y era Bonnie quien estaba llorando, yo le dije oye Bonnie porque estás llorando que te paso, te puedo ayudar en algo, el más calmado me dijo yo estaba tranquilo hasta que los demás animatrónicos me dijeron cosas feas, y me empezaron a golpear y se burlaban de mi, yo trataba de defenderme pero fui imposible y me dejaron en el suelo, y me levanté muy enojado y me fui llorando hasta que te encontré. Estaba asombrado por lo que me estaba diciendo y yo estaba muy mal por Bonnie, y le dije cálmate y no te angusties y ven a sentarte conmigo, pero el sin decir nada se fue, yo no le di importancia al caso y mejor seguí descansando. Yo estaba durmiendo cuando escucho un grito, me asombre mucho y me levante muy rápido y fui a ver que paso, y cuando llegue y lo que veo me dejo sin palabras y no podía creer lo que estaba viendo porque era Foxy que estaba muerto, y era una escena muy escalofriante porque estaba partido a la mitad, en medio de un charco de líquido rojo, yo no aguante más y vomite, cuando escucho otro grito. Me dije pero que es lo que está pasando y fui a ver y era chica que estaba muerta, cuando escucho una risa macabra. De las sombras sale Bonnie y tenía una cara macabra y tenía un machete en su mano izquierda y en su otra mano tenía las cabezas de Freddy, Toy Chica, Toy y Bonnie y Funtime Foxy, yo le dije Bonnie que te pasa, por qué estás haciendo esto te has vuelto loco, si nadie te ha dado motivos para que te comportes de esta manera, pero nuevamente él se ríe. Y él con una cara de terror me respondió, ya estoy harto de que todos se burlen de mí, pero voy a vengarme de todos ustedes y el siguiente eres tú por intrometido. Y se vino corriendo hacia mí con el machete, pero alguien lo levanta y lo manda hacia una pared dejándolo desmayado, y cuando veo quién era, me sorprendí porque era mi novia Puppet, ella me dijo. Hola amor estás bien no te pasa nada, o te ayudo en algo. Yo le dije que si y me levante muy rápido pero Bonnie se levanta y se ríe. Y nosotros salimos corriendo junto con Puppet, Bayon Boy, Bayon Gel, Shadow Freddy, Shadow Bonnie y Springtrap y agarramos un auto. Y arrancamos y aceleramos y salimos muy rápido del lugar porque Bonnie se ha vuelto loco y está muy endemoniado, cuando de repente vemos que nos tira una piedra y quebró uno de los vidrios del auto, pero por suerte no nos hizo daño, y nos gritó no escaparan pronto los encontraré y los mataré a todos. Llegamos a un pueblo llamado Bahía Aventura, y nos detuvimos en un cuartel, y nos bajamos del auto, cuando escuchamos pasos. Vimos quien era y era un cachorro vestido de bombero y nos dice, hola ustedes deben ser nuevos por aquí, y le dijimos que si y le dije mi nombre es Golden Freddy, y ellos son Puppet, Shadow Freddy, Shadow Bonnie, Springtrap, Bayon Boy y Bayon Gel. El cachorro nos dijo mucho gusto, mi nombre es Marshall y quiero ser tu amigo, y pueden contar conmigo para lo que necesiten, y le dije podemos entrar, a lo cual Marshall responde que si y luego entramos, cuando subimos el ascensor, estábamos muy asombrados porque vimos a muchos cachorros y a un chico, le dije estos son tus amigos, nos dijo si claro y discúlpame porque no los había presentado, hasta que un cachorro con traje de policía se acerca y le dice, Marshall quienes son ellos los conoces, y Marshall dijo si los acabo de conocer y me parecen buenas personas, yo le dije, hola mi nombre es Golden Freddy, y ellos son Puppet, Springtrap, Shadow Freddy, Bayon Boy y Bayon Gel, y ellos muy amablemente se presentaron como Chasse, Rocky, Ruble, Skye, Zuma, Everest y Reader. Yo les dije mucho gusto y encantado de conocerlos, y sé que vamos a ser excelentes amigos, y ellos nos dijeron cuéntanos más de ustedes, y luego les empecé a contar todo lo que nos está pasando, y no lo podían creer y estaban muy impactados por todo lo sucedido. El cachorro Rocky nos dijo estén tranquilos que aquí no les pasará nada y nosotros estaremos pendientes y no vamos a permitir que ese intruso les vaya a hacer daño, porque ya son nuestros amigos y daremos nuestras vidas por ustedes, yo le dije muchas gracias por ofrecernos su ayuda y ya verás que seremos unos amigos inseparables, Marshall nos dijo bienvenidos y se pueden quedar el tiempo que quieran con nosotros, y les vamos a mostrar toda la ciudad para que no se vayan a perder, les dijimos estamos muy agradecidos con ustedes y nos parecen unos buenos cachorros y son muy encantadores, nos estamos sintiendo muy bien, y toda la vida se lo vamos a agradecer por lo que están haciendo por nosotros. Ya han pasado tres días desde que llegamos a Bahía Aventura y al cuartel de los Paw Patrol, y conocimos a unos nuevos amigos llamados la alcaldesa Godwai, Gallileta, el alcalde Unginger, Katye, etc., y no volvimos a saber nada de Bonnie, y ya se nos había olvidado el problema que tuvimos tan delicado y ya lo habíamos perdonado, porque estamos tratando de empezar una nueva vida al lado de nuestros cachorros que cada día estamos más felices al lado de ellos, cuando escuchamos un grito afuera. Fuimos a ver y era la alcaldesa Godwai muerta, tenía apuñaladas en el cuerpo y le aplastaron su cabeza, no aguantamos más y vomitamos, Bayon Boy dijo ese psicópata de Bonnie nos encontró, cuando se escucha una risa macabra. Yo les dije que tristeza y que desgracia para nosotros porque ya nos encontró, volteo a ver y era.